Kan, la semilla, sello maya número 4, su acción atina, poder del florecimiento, función la conciencia, sus cualidades es la manifestación de la siembra, de la semilla, la autogerminación, la creación, es el suelo fértil, la apertura, la posibilidad que surge. Kan es el patrón ordenado de crecimiento, tú y tu vida son el suelo fértil, y el misterio florece dentro de ti a través del poder, de tu intención o pensamientos. Kan está representado también por la iguana, la iguana es el dragón creacional, cuyos huevos siembran imaginación y se abren para revelar la nueva forma, la lagartija que se calienta al sol, sembrando en sueños las posibilidades que deben ser. La semilla de Kan es el maíz, el grano fértil de la creación, el dibujo como aparece en el marlo, representa la progresión de la armonía en su forma ordenada. Kan encierra un patrón de luz ordenado, conocido como entelequía, que es el poder que dirige un organismo hacia la plenitud de su propia naturaleza. La entelequía es la completa realización de la causa, que da la forma contrastada con lo potencial. Kan es un símbolo de esta fuerza ordenada natural, dentro de cualquier semilla está el holograma de ambos, su potencial y el cumplimiento de su verdadera naturaleza. El número para Kan es el 4, la vibración de la medida. Este es el número de ciclos y estaciones, representa el modelo ordenado de la luz, en donde la forma aprende a generar su propia semilla. El número 4 representa el patrón liberado de la forma, la germinación de semillas específicas, co-creadas con el espíritu. Si estás en el proceso de sembrar algo, medita en el número 4 y la energía de Kan para ayudarte. Una de las sombras de Kan es la de actuar como la semilla dormida, el dormidón que quiere permanecer protegido e invulnerable. En esta sombra puedes pensar que te estás haciendo un servicio a ti mismo, a través de esta ilusión de protección y seguridad. Pero, si mantienes distancia del mundo de posibilidades más allá de tu cáscara, tus nuevos horizontes se mantendrán alejados. Arriesgate y revela todo lo que eres, más allá de los confines de definiciones y conceptos sobre ti y la seguridad de la rutina diaria. Te llaman la emoción de posibilidades desconocidas. Una de las sombras de Kan puede ser que también esperas que algo o alguien haga las cosas por ti, o seas completamente sembrado o hecho desde la fuera del yo. Date cuenta que tú, en armonía con el espíritu, te siembras a ti mismo, a ti misma, y despiertas tus cambios. Sueños de tu conexión, tu unidad con toda la vida, la progresión armónica representada por Kan, provee el marco de referencia sobre el cual puedes ver desarrollarse claramente tu más completo potencial. Una comprensión se apoya en otra. Mientras te das cuenta que eres uno con el corazón de todo lo que es, reconoce la verdad de tu semilla como un todo. Tu parte en el esquema mayor de perfección, la semilla contiene el holograma de progresión en tu camino de evolución. Aunque no siempre puedas ver la partitura, aún así eres tocado, tocada por la música. In La Cage